Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Con quien recibimos a Martín de Castro, gerente general de nuestro querido Club Nacional de Fútbol. Martín, un gusto, ¿cómo andás? Javier, un gusto, buenas tardes para todos por ahí. Tanto tiempo, Martín. No, la verdad que me hizo una linda sorpresa verte hoy en el club social, haciendo actividad física. La verdad que seas uno de los casi ya dos mil socios, la verdad que me dio una linda sorpresa. Y bueno, fue un gusto verte hoy en la tarde por el club. Igualmente, sí, la verdad que es muy grato ver Crecera Nacional. Como digo siempre, las cosas buenas hay que destacarlas y hay que sentirse orgulloso. Y hay que ponderarlas, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y creo que es algo que nos tiene a muchos muy felices. Y bueno, ver que la sede tenga vida, que crezca, que se pueda hacer deporte, que vaya la familia. Y bueno, creo que es una de las cosas que hay que destacar a nivel institucional que están pasando en Nacional, ¿no? Lo lindo de que la familia tricolor nos podamos encontrar en el club social y hablar de lo que está pasando en el club, de los proyectos que se vienen y por qué también, ¿no? A veces de las situaciones que se generan en el día políticamente en el club y deportivamente, es lo que hace a Nacional Grande, que es un club efervescente y los temas se hablan abiertamente y por qué no en un nuevo ámbito como es el club social, donde somos todos hinchas y bueno, tiramos para el mismo lado. Sí, muy lindo. Hoy metí a mesa de opinión ahí en la sala de musculación, con varios bolsos. Está buenísimo, está buenísimo porque estar en un ambiente donde somos todos bolsos, sentimos lo mismo, está espectacular, más allá de las opiniones que a veces pueden ser diferentes, pero todos queremos lo mejor para nuestro querido Nacional. Así que más de 2.000 socios ya en el club social, Martín. Estamos llegando a esa cifra, la verdad que nos tiene gratamente sorprendidos que la cifra ha aumentado cada semana y bueno, hoy tuvimos la sorpresa de que en los próximos días inauguramos un nuevo espacio dentro de la sede, donde era el departamento de socios que estaba utilizado por el obrador de la empresa constructora. Ahora creamos un espacio donde eran los jardines de la sede para que el obrador pueda trabajar más cómodo y obviamente nos liberó ese espacio que es fundamental para permitir que podamos seguir incrementando la cantidad de socios y que los socios tengan el espacio necesario para poder tener lugar cuando reserva para las actividades y obviamente esperando ansiosamente la próxima apertura de los vestuarios para que los socios puedan ahí ducharse y después seguir con sus actividades y obviamente la frutilla de la torta sobre el principio del año que viene era la inauguración de las piscinas, ¿no? Qué lindo, qué lindo va a estar y bueno, invitamos a todos los bolsos a sumarse nacionalclubsocial.hu y la página web con todas las actividades, todos los detalles para poder asociarse. Allí yo cuando me asocié lo hice al toque ahí por WhatsApp, me llamaron, se contactaron y ni siquiera tuve que pasar por la sede ahí por WhatsApp y poniendo la tarjeta ahí fue un toque, así que todavía sigue de alguna manera la promo con el beneficio para los socios, por supuesto, y no se está cobrando matrícula todavía, ¿no? Correcto, es así. Queremos que la mayor cantidad de socios se acerque en este año y bueno, que aprovechen esta promo porque con el advenimiento de la piscina, los vestuarios, la verdad que no sé por cuánto tiempo se va a mantener esta promo, así que los bolsos que se quieren acercar son bienvenidos a, como tú decís, a un precio bastante económico para todos los servicios que se brindan y que se van a brindar en un futuro cercano. Sí, totalmente, y bueno, hay muchos socios que realmente están disfrutando y ver la sede con vida, con la familia, realmente gratifica. Bueno, se viene en clausura la hinchada a las canchas, me imagino que es uno de los temas que están trabajando y fuerte para ver cómo van a decidir, cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser el aforo, no sé qué novedades tenés con respecto a ese tema, que la hinchada está muy expectante. Obviamente estamos trabajando en el Parque Central, como tú sabes, muy fuerte en lo que es la obra de la iluminación, de la nueva iluminación del estadio y ya comenzamos con la obra del nivel 5 de palcos, pero obviamente la vuelta de nuestros hinchas y socios al Parque Central también nos tiene activamente trabajando en lo que es reparaciones y adecuaciones a la espera de los protocolos sanitarios que seguramente va a ratificar el Ministerio de Salud Pública, la OV, para poder recibir a nuestro público en breve. Pero como tú sabes, desde marzo del año pasado no tenemos actividad presencial, por lo cual eso nos demandó y nos está demandando algunos trabajos, como decía antes, para que el socio cuando vuelva a nuestro querido Parque Central lo pueda ver renovado, obviamente en obras, porque esto es constante, pero sí con una versión renovada de lo que es nuestro querido Parque Central. ¿Por ejemplo? Y bueno, como tú habrás visto que has visitado el Club Social, todo lo que es la zona de Urquiza, tiene todo lo que es el vallado perimetral de Urquiza totalmente renovado, arreglos en la zona de ingreso del Abdomporte, algunas reparaciones en la fachada de la José María Delgado, cerramiento con PUR que ustedes van a ver en las dos tribunas principales, en la tribuna Estratil y García y en la José María Delgado, y alguna sorpresita más que nos queremos guardar para que cuando vuelvan los hinchas queden gratamente sorprendidos. Bien, Martín, el tema del aforo todavía no se sabe con cuánta capacidad se va a volver al gran parque central por parte de la hinchada y el tema de cómo lo van a dividir todavía no lo tienen resuelto, ¿no? Bueno, mirá, el aforo estamos a lo que se defina por parte de la autoridad sanitaria, seguramente eso lo van a hablar con la OFI y la OFI con los clubes, o sea que ahí seguramente nosotros tengamos una activa participación para que cumpliendo con la normativa sanitaria sea la mayor cantidad de público la que pueda asistir al parque, así que en estos próximos días vamos a estar intercambiando con las autoridades para analizar de primera mano cuál va a ser el aforo que nos van a permitir. Y ahí en ese aforo, bueno, palquistas, bustaquistas, socios, hinchas, es complicado, ¿no? Nosotros estamos manejando distintos escenarios para, dependiendo de los aforos, enviar algunas propuestas obviamente a la comisión directiva y bueno, en ese seno se definirán los criterios que obviamente los primeros partidos no vamos a poder satisfacer a todos nuestros hinchas porque son los partidos que van a tener mayor avidez de concurrencia, pero bueno, la idea es contemplar a la mayor cantidad de nuestros hinchas y bueno, la valoración de los criterios de asignación se definirán en el seno de la comisión directiva. Pero sí estamos trabajando activamente en ese tema para que la comisión directiva tome las decisiones con información pedidigna. Bueno, esperaremos entonces todos los socios e hinchas que están escuchando con mucha expectativa para conocer esos detalles. Las luces del Gran Parque Central, las nuevas luces LED, ¿llegan o no llegan para que Nacional pueda recibir a Uruguay, a la selección uruguaya por un partido nada más y nada menos que eliminatoria ante Colombia? Quiero pasar un dato que me pasó, bueno, los amigos de la comisión de historia, el grupo campeón de toda la historia, ahí Enrique Singlet, también Gonza Pérez, Fede Viana, que Uruguay jugó 41 partidos en el Gran Parque Central y que es el único escenario donde se mantiene invicto, nada más y nada menos, nunca perdió Uruguay en el parque y bueno, y ganó nada más y nada menos dos Copa América, ¿no?, en su momento. Y hay una gran expectativa que esto pueda volver a repetirse, ver a la selección mayor en el parque, que sería ante Colombia, si llegan las luces, ¿llegan o no llegan? Mirá, cada día que pasa recibimos buenas noticias con respecto a eso, ya están las columnas en el parque, en breve ya los focos y las luminarias ya están llegando también, o sea que está todo dado para que la obra esté culminada a fines de septiembre y sobre esa semana previa al partido de la selección podamos hacer pruebas para que tengamos la tranquilidad de que va a salir todo espectacularmente como pensamos y obviamente es un cambio y una adecuación que le estamos haciendo al parque central que seguramente nuestros hinchas cuando puedan asistir a los partidos de Nacional van a ver una grata sorpresa y una mejora sustancial de lo que es la iluminación del estadio. Sí, sí, ojalá que... Y para eso estamos haciendo esta obra, obviamente, para Nacional y obviamente como Nacional es Uruguay siempre queremos también que nuestra selección pueda jugar en el parque y como decís tú, mantener el indicto de tantos años. Sí, qué bueno eso de las luces, porque realmente mejora radicalmente, los fotógrafos agradecidos también me imagino ahí todos, Juanpa, el Ale, bueno, Meri, todos agradecidos porque realmente que va a mejorar la calidad y esa sorpresita, bueno, me imagino por dónde viene, yo, a mí me llegó un rumor pero no, 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 no sé si preguntártelo pero bueno, hay algo que hace mucho tiempo que la ilincha como que maneja, que es que en el parque haya una pantalla de última generación, viene por ahí o no, no quiero quemar tampoco. Bueno, estamos trabajando en eso, pero seguramente eso, nosotros queremos darle prioridad al cumplimiento de los compromisos con los artistas y bueno, una vez terminados esos compromisos que seguramente y con, digamos, si sale todo bien, que esperemos que sí, poder cumplir con todos ellos antes de fin de año y ahí darle toques de calidad a este tipo al parque, son también otro tema a los que estamos trabajando, son en los bancos de suplentes, que Nacional tenga bancos de suplentes como el parque merece el primer nivel y cumplir con la normativa de Colmebol, así que tenemos muchos planes, lo que pasa es que nosotros queremos priorizar que Nacional, como lo más que hace usted, cumpla sus compromisos y honra sus compromisos con sus socios, con sus palquistas y una vez cumplida esa etapa, que no es una etapa menor, bueno, ahí poder agregarle chiches como decimos nosotros al parque y en vez de hacerlo cada vez más. Bueno, muy bueno, eso entonces de que comienzan las obras para el nivel 5 del palco, que antes de fin de año van a tener su palco todos los que apostaron y hace años que esperan y bueno, y de a poco todos estos, de alguna manera, detalles para mejorar el parque, el banco de suplentes, ni que hablar de esa pantalla que se anhela. Acá el Goncorvo quiere hacerte una consulta también. Martín, ¿qué tal? ¿Dónde está funcionando el Vuelvo del Nacional? Ahí va a estar la residencia de las formativas, ahí en el gimnasio donde está entre la Edatilio y la Héctor Escarone. Como tú bien decís, Gonzalo, parece que fue ayer que nos encontramos albergando a la gente, a los refugiados del Mides durante la pandemia ahí en el Volevol, y yo te comentaba los planes que teníamos para dicho lugar. Hoy es una realidad, ya la obra ya empezó alrededor de un mes y medio, si ustedes pasan por Jaime Civil y Urquiza van a ver que la obra está en plena tarea y esperamos que para mediados de diciembre podamos tener la residencia de juveniles que los chicos se merecen y va a ser también un antes y un después en la historia de nuestro querido Nacional que la residencia de Pato de Albalizi tenga un lugar de última generación para que los chicos estén cada vez más cómodos cuando vienen del interior para jugar en nuestras formativas. O sea que, si Dios quiere, podamos terminar las obras del nivel 5 en diciembre, terminar la residencia y obviamente todos esos toques que les decía en los alrededores del parque también sean, y la iluminación sea una gran experiencia para nuestros hijos. Bueno, eso está muy bueno, ¿no? Lo de la residencia formativa, como recién nos contás, algo que pueda pertenecer a Nacional ahí en ese previo que tiene en el voleibol y son de las cosas buenas que siempre hay que destacar a pesar de los resultados que muchas veces, como decimos, el mejor marketing es ganar, pero cuando no se gana tampoco esto se puede decir que está mal, ¿no? Yo creo que siempre hay que destacar las cosas buenas a pesar de cualquier resultado y otra de las cosas buenas es lo que está pasando en los céspedes con este emprendimiento de, bueno, de la UTU, el centro educativo que ha generado muy buena repercusión en el barrio, ¿no? La verdad que sí, o sea, falta, digamos, ver que ustedes visiten los céspedes en esa zona y van a ver lo que son los chicos, la alegría de los chicos cuando van a la UTU, no sé si ustedes saben, a los chicos además de todo lo que es la parte académica que la brinda la UTU, nacional les brinda la colación, el almuerzo, para que los chicos que muchas veces vienen de zonas carenciadas en la zona de los céspedes que no tienen esa oportunidad de tener un buen almuerzo en sus casas, lo puedan tener en nacional y bueno, nacional también apostando a la responsabilidad social y darle una devolución a las zonas de influencia donde pertenecemos, no solo en la zona de la blanqueada dando servicios con el club social y demás, sino también en los céspedes, devolviéndole un poco al barrio de lo que es nacional, ¿no? La grandeza que tiene nacional, así que estamos muy contentos, hay un grupo importante de chicos, ya son parte de los céspedes, de hecho, cuando ustedes vayan van a ver que les hicimos también una especie de mini canchita de fútbol, vienen varios proyectos para que la UTU de nacional juegue contra otras UTU de Montevideo y del interior del país cuando la pandemia lo permita y bueno, hay un buen ambiente en esa zona de la UTU de los céspedes y bueno, seguramente se vengan algún crecimiento con alguna otra aula o alguna otra clase de la UTU en los céspedes. Está muy bueno, Martín, las cosas a nivel institucional están bien, hay que destacarlas y está bueno informarlas y que los hinchas y socios se sepan también todas las cosas que se hacen y que van más allá de un resultado, ¿no? Si se gana mucho mejor y si se pierde y nos va mal no puede tapar la continuidad a nivel institucional que es fundamental, muchas veces obviamente que el sentimiento, como que estas cosas si se pierden, como que bueno, uno en el sentimiento está caliente, pero ustedes tienen que seguir trabajando para ser más grande el club, ¿no? Javier, es como yo te he dicho en alguna otra oportunidad, o sea, cuando los resultados se dan nuestra obligación es la del trabajo todos los días para ser un poquito más grande nacional y cuando los resultados no se dan hay que trabajar el doble, porque de la única manera que los resultados vengan es que el área deportiva, cuando los resultados no son los que esperamos redoblen el esfuerzo y se entrenen todavía cada vez más y los funcionarios, que somos las áreas de soporte, que somos los que brindamos el soporte para que el área deportiva tenga todos los servicios que tienen que tener, vean que también todo el club está soportando para que ellos puedan tener el mejor confort para que los resultados vengan y los resultados vienen a partir del trabajo, no hay otra. Así que, como te decimos siempre, cuando los resultados no vienen, los empleados compenetrados en que tenemos que redoblar el esfuerzo. Vamos arriba, Martín, te agradecemos por esta charla informativa y bueno, y en tu nombre el abrazo a todos los funcionarios que día a día intentan dar lo mejor para ser cada día más grande nacional. Bueno, te agradezco y un mensajito a todos los hinchas, que los que no han ingresado ingresen a la nueva web de Nacional, nacional.ui, que como ustedes habrán visto, es una web renovada, tenemos redactores redactando, valga la redundancia, noticias actualizadas todos los días, se encuentran con novedades que no ven en los diarios, obviamente, de generalistas, sino que es información particular de Nacional, así que ahí pueden también gestionar su usuario de socio, hacerse socio a través de la web y bueno, mantenerse en contacto con el club que es lo que nos interesa a todos y bueno, reitero que ahí puedan encontrar las últimas novedades de Nacional. Es así, con por ejemplo una atención al socio por WhatsApp, bueno, hay mucha información, hoy levantamos la información de ahí de todo lo que va a venir las elecciones, toda la información que vuelcan, que siempre es muy importante para estar informado y nosotros replicarla también aquí de los medios partidarios, así que vamos arriba, Martín. Javier, es importante, y de esta vez la última, es importante que ahora con la vuelta de la presencialidad, muchas de las consultas y muchas de las dudas que se tienen, ya nosotros estamos actualizando el WhatsApp y el contact center, o sea, la central telefónica automatizada para que la mayor parte de las incógnitas o consultas, el hincha y socio cuando llame o cuando se contacte por WhatsApp, vea esa respuesta automatizada y obviamente en caso de no recibir lo que se está solicitando, obviamente hablar con la operadora, con las personas del Departamento Social Nacional, pero utilicen esa herramienta que les va a ahorrar tiempo y de primera van a dar la información que necesiten con respecto a la vuelta del fútbol. Está muy bueno. Martín, un abrazo grande y vamos arriba nacional. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor, la radio del hincha.